Para no normalizar el feminicidio y la desaparición de personas, el colectivo Hilos empezó a tejer en yute una enorme red roja que simboliza toda la sangre y sufrimiento que ha dejado la violencia en Jalisco. Claudia Rodríguez e Isabel Ruiz están al frente de esta iniciativa que convoca a la población en general a reunirse los domingos en el Parque Rojo para ser parte de esta protesta que culminará con la exposición de la enorme mancha de sangre en la próxima conmemoración del Día de la Mujer. Estamos convocando los domingos a tejer aquí porque vamos a hacer como una gran mancha de sangre que vamos a unir todos los tejidos que hagamos y sobre el 7 u 8 de marzo haremos una convocatoria para ponerlos en un espacio público, cubrir el piso como una gran mancha de sangre, como simbolizando lo que está ocurriendo y la necesidad de que todos nos involucremos y no lo normalicemos. Sí, la idea es esa, pues vamos a hacer también una peregrinación con todo el tejido resultante después de presentarlo en el espacio público, pues esa manera, como metáfora de que el problema es de todos. El colectivo Hilos proporcionará el material a las personas que se sumen a esta acción hasta que se gota existencia. El yuta con el que tejen la red fue una donación y está a disposición del tejido colectivo. Si alguien que ve el programa o alguien que se entere de esto quiere ayudar y participar puede recoger su hilo. Nosotros tenemos en Instagram, estamos como colectivo Hilos, ahí pueden seguirnos para ver cómo, ahí anunciamos lo que vamos a hacer y también tenemos un correo que es colectivohilos.com, donde pueden escribirnos y nosotros les pasamos la información y les decimos a dónde hay que ir por el material. El año pasado se tuvo registro hasta el mes de noviembre de 44 casos de feminicidio y de más de 6.000 personas desaparecidas en el estado. Con imágenes de Rubén Fraire, señala informativa, Georgina García Solís.